Entonces viene y esta arranca si da pelea Tranquilamente vengo y yo te mato Fijate que este viene y va a perder sin dar pelea Porque es un pecho frío y no va a gastar balacera Hacemos bien en esta muy sincera Puedo si hacer tirarme muchas paradojas Parahogas puede ser que en esta venga y se sonroja Este pibe viene así y es pura hoja Puede ser que en esta se la hace escrita Si no importa por eso es que en este pibe grita Entonces puede ser que le rompa el lano Quiere competir mami con zapatillas de paisano Hacemos bien en esta muy sincera Tranquilamente vengo y yo te mato Tranquilamente no quise lo batearlo Tranquilamente me venís a matarlo Manecita de nervosa ves que puedo Tranquilamente por así es que no la quedo Entonces date cuenta que Sos mucho amigo porque en esto no sabes jugar Esa es lo que pasa Llegale con la fama Llegale con la fama Llegale con la fama Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo Quiere rimar pero estás apuro Seguro que lo mío es más que grande Cuando en el futuro duro el conocimiento que te cuento Soy un paisario me entra en la paja a tu lado Tu viejas muestra las pijas seguro Si te escapa bien completo Me hablás de mis zapatillas y vos estás vestido como cheto ¿Qué pasa aquí? Sos un fin todavía Yo corto todos los árboles para escribir Vos compras en la librería Tú me vas a dar la concha de tu madre y de tu tía Que se la porjo y la saco mañana y todos los días Y aquí está y no se me le escapa Mato al chido nuevo que parecen los putitos Carlos de playa, pap, pap, pap Te cuento sentir La diferencia es que yo floto como quiero Vos dejás ser más que tranquilo Y esa es la diferencia en vos y yo al verme Que yo rapeo bien todos los días Vos días de suerte Vos días de suerte Vos días de suerte Vos días de suerte Uy no se sabe lo que me va a montar Vos días de suerte Vos días de suerte Vos días de suerte Vos días de suerte No salen Vos días de suerte Se me fue, no lo quise decir, tranquilamente, puede ser que en esta mando tus errores Tus errores fueron barde a mi a mi por vestimenta, yo mientras yo pintaba los paredones Quise decir la repitería, tranquilamente, que en esto los caminos vos desperderías Tranquilamente, no sigues los caminos, tranquilamente, no podes ganarte Entonces en esta venga yo te quiero, no habré de mí, si no sabes donde camino Si no sabes donde camino, yo de rancho, en la calle, tranquilamente, yo te marco ese detalle Puede ser que en esta no la sabía